Hola, el día de hoy acompáñame a probar este set de lip glosses de Temu, estuve pidiéndolos en Temu, vienen 5, la verdad están muy padres, yo no tenía grandes expectativas sobre ellos, pero me gustaron muchísimo, vienen en 5 tonos diferentes, aunque a simple vista parecieran ser todos iguales, no lo son, aquí te muestro sus numeraciones, vienen del 1 al 5 como tal, y la verdad están muy padres, tienen un aroma y además un saborcito a cereza, bastante rico, no reseca los labios, tienen efecto tinta, porque después de un rato a lo mejor te quitarás el efecto glossy, pero el tono no, te queda una coloración en los labios, aquí te muestro como deja el efecto glossy como tal, porque se supone que son glosses, pero yo ya lo chequeé, y sobre todo en los swatches, como si dejan ese efecto tinta, están muy padres, la verdad trae para cualquier tipo de ocasión o maquillaje que te quieras hacer, ya seas team nude, team rojizo, team cereza, casi darky, o sea, trae bastantes tonos muy muy padres, a mí me gustaron muchísimo, acuérdate que estos, aquí te voy a estar dejando en la pantalla los identificadores de cómo los puedes encontrar en Temu, también te voy a dejar lo que es mi código de descuento para que tengas un 30% de descuento en tus compras, y la verdad de todo lo que he pedido de Temu es lo que, de las cosas que más me han gustado, claro, está bastante padre, y ya lo vi que también de repente están ofertas dos packs de estos glosses, desconozco si el otro pack sea también los mismos tonos o sean diferentes, pero este en particular me gustó, además de que me gustó el empaque que viene como si fuera un posteo de Instagram, está súper padre, súper práctico para llevarlo en la bolsa, y pues puedas cambiar de tono según la ocasión, el momento, la hora del día, como a ti se te antoje, y sí me gustaron bastante, bastante que me gustaron, y sobre todo la gama de colores, que sí viene variadita, y que no reseca los labios, o sea, yo que soy de labios súper secos, no reseca para nada los labios, y me gusta mucho ese efecto glossy y el saborcito, porque además de tener el olor deliciosa a cereza, también saben, entonces están bastante padres, yo sí te lo puedo recomendar, de las mejores cosas que yo he conseguido en Temu, y pues si te gusta lo kawaii, así, y que tiene también el efecto así como degradé, que está bastante padre, entonces yo sí te lo recomiendo mucho, y pues aquí en la pantalla te dejo los identificadores, ve cómo aparece un post de Instagram, está muy cute el empaque, y pues esto lo puedes encontrar, y mucho más, solamente en Temu.